Si tienes vulva, existe un 67% de probabilidad de que con el tiempo disfrutes del sexo anal. Digo con el tiempo porque casi el 50% han tenido que interrumpir el sexo anal en su primer intento, porque lo encontraron demasiado doloroso como para continuar. En este artículo te contamos cuáles son las causas más comunes de que esto sea así. Como dice nuestro artículo, disfrutar del sexo anal no es solo una cuestión de tiempo, sino que también es una cuestión de lubricación, estimulación, relajación y de descubrir qué tres posturas pueden ayudarte a disfrutarlo más. Como nos dice este estudio, lo que puede causar incomodidad durante la práctica es la profundidad y la velocidad de la penetración. Por eso, la primera postura que te recomiendo para disfrutar del sexo anal es la amazona o cowgirl. Tener a la persona penetrada arriba permitirá precisamente que tenga el control de la profundidad y velocidad de la penetración. Controlar estos dos aspectos es fundamental para marcar el ritmo, que es muy importante. No solo para disfrutar más, sino también para mantener el estado máximo de relajación. De hecho, para una penetración anal adecuada es importante seguir estos tres pasos. Lubricación, distensión y penetración progresiva. El 25% de las personas dicen que tener el tiempo suficiente para excitarse antes de practicar sexo anal o utilizar la suficiente lubricación marcaron la diferencia en su descubrimiento del placer anal. La lubricación es importante porque el ano y el recto, al contrario de la vagina, no segregan fluidos que faciliten la penetración. La distensión es importante para la relajación de la musculatura anal. Puedes empezar introduciendo un dedo para ensanchar poco a poco el ano. Finalmente, la penetración inicial debe ser lenta para permitir que los esfínteres se relajen. La segunda posición que te recomendamos es el balancín. Esta postura no solo te permitirá tener el control de la profundidad y de la velocidad de la penetración, sino que además os permitirá miraros a los ojos mientras lo hacéis. Mirarse a los ojos genera intimidad con tu pareja, lo que también está relacionado con niveles de satisfacción sexual más altos. Esta postura es especialmente interesante porque 4 de cada 10 personas han señalado la conexión emocional como un factor importante en su descubrimiento del placer anal. Antes de explicar la tercera postura, un apunte. Utilizar protección cuando se realiza esta práctica es básico, ya que la zona del ano es delicada y se pueden producir fisuras, lo que facilita la entrada de gérmenes. Utilizar protección no solo puede ayudar a una mejor penetración, sino que también reduce bastante la probabilidad de una infección de transmisión sexual. La tercera postura que te recomiendo es un clásico, el perrito o doggy style. Esta postura nos va a permitir que la persona que penetra pueda controlar perfectamente la profundidad e intensidad de la penetración, ya que podrá verlo con sus propios ojos. Y la gravedad juega a su favor. La postura no solo permite mucho control, sino que también permite mucho contacto físico, ya que las manos quedan libres para poder masajear y estimular el resto del cuerpo. Y otra cosa, no es necesaria una penetración para tener sexo anal. Existen otras prácticas más allá de la penetración que también te pueden estimular como el anal surfacing o el anal pairing o el anilingus. El anal surfacing es estimular superficialmente el alrededor del ano con un dedo, el pene o un juguete sexual. Y el anal pairing es la estimulación anal que ocurre al mismo tiempo que la estimulación de otras zonas erógenas. El anilingus es el sexo oral a un ano. Y si quieres saber más, aquí tenemos un par de vídeos que te mostrarán más de estas técnicas. ¡Gracias!